Dice, una onda de ecuación Te iba a poner uno más fácil, pero no Estoy de mala leche hoy Pues he visto, me están cayendo muchos pelos Entonces me entra mala leche Soy mala persona Bueno Se propaga por una cuerda de derecha a izquierda Si la onda se refleja en un extremo de la cuerda Sin inversión de fase, calcula la ecuación De la onda estacionaria y la posición de los nodos Lo hagamos de ver W sería 10pi Y K sería Pi sexto ¿Cómo sería la ecuación de la onda? Seguro lo que acabamos de ver Hemos visto senos Si es coseno son dos cosenos ¿Vale? Dos senos Y si es un coseno son dos cosenos Para que te vayas liando un poco Entonces sería dos veces la amplitud Dos por cinco Por coseno de Diez pi t Por coseno de Pi x partido seis Y punto pelota Cuando hay coseno son dos cosenos Y antes teníamos dos senos Antes teníamos dos senos Un seno A ver Es la misma onda porque se refleja Se refleja Y si es seno es seno y coseno Y si es coseno es coseno y coseno Ya está No tiene Pero a mi lo que me gusta es Lo que preguntan la vez La posición de los nodos Uuuu No perdón Tiene que hacer como las viejas Del programa de Juan y Medio Cuando hice una picardía Y la mujer que se ríe En el programa de Juan y Medio Que se la contratan en las bodas Nunca he visto en una boda A ver Se casan a las doce A las cinco después de comer Siempre hay una vieja En la boda que se empieza a ríe ¡Wow! ¿Es o no? Pues es la misma Es la misma Juan y Medio la tiene Contrata allí En el programa Y yo La mujer que se ríe En Juan y Medio Cuando te vayas a cazar Esto es un secreto No lo dicen Porque todo el mundo las quiere Pero yo tengo contacto Para que se mueva ya tu boda La gente se ríe Me piden La posición de los nodos ¿Lo ves? ¿Hm? La fórmula de antes Claro Yo te digo Aprende la fórmula De los nodos Vamos a ver La n ¿Qué es? La n Cero, uno, dos, tres Todo lo que quieras En este caso ¿Eh? No, no Tú la n la dejas Ahora te digo yo lo que es Coseno de kx Tiene que ser cero Porque esto tiene que ser cero Digo, esto tiene que ser cero Porque los nodos Cuando es cero Nada, ¿eh? Entonces, cuando el coseno vale cero Entonces, cuando el coseno es cero A ver que me acuerde yo Coseno es cero en pi medio Pi medio Es cero cada pi medio ¿Sí o no? Y de ahí saco yo la... La n la dejo La n no la toco De ahí saco yo la x Lo mismo que hemos hecho antes Entonces Pi partido 6 por x Me tiene que dar cero ¿O no? Pi partido 6 por x Le tiene que dar No cero Te tiene que dar O sea, esto El coseno tiene que dar cero Y para que dé cero Esto tiene que ser múltiplo de pi medio Perdón Múltiplo de pi medio No lo he puesto mal Es que lo de la calle Ahora ya se entiende 2n más 1 Ahora sí Lo que es en pi medio 3 pi medio 5 pi medio 7 pi medio 9 pi medio Y ahora K K e Pi sexto Pi se va con pi Y me queda 3 3 por 2n más 1 ¿Qué sería? Si n vale cero Pues sería 3 Si n igual a 1 Sería 9 Pero a mí esto me pasa Una tontería Una tontería Porque yo miro esto Y digo Vamos a ver Si empiezo en el coseno Vale ¿Y la longitud de onda ¿Cuál es? ¿Cuál es la longitud de onda? Claro Pues no te la dan Pero tú la sacas 2 pi partido K Esto da 12 Si la longitud de onda es 12 Yo sé que esto Si esto es 12 Esto va a ser 3 Esto va a ser 6 Esto va a ser 9 Entonces se repite En 3 En 9 Y cada 6 ¿Para qué? Yo que no para Eso sigue ¿Cómo va a parar? Pero a mí no me hace falta Seguir dibujando Yo digo ¿Dónde están los nodos? Vamos a ver Si es un coseno Y esto mide 12 Esto tiene que ser 3 Y el siguiente está en 9 Y el siguiente Por cada 6 12 No sé qué Somos informáticos Vemos las cosas